El Deporte es un Desmadre El Deporte es un Desmadre El Deporte es un Desmadre dejar pasar, se traen al Tecatito de España le pagan un dineral y se pone a tomar lo agarran por borracho, lo agarran en el alcoholímetro, eso se llama no tener vergüenza, eres un profesional, mira yo sé que ya estás de vacaciones ya sé que ya te eliminaron, ya sé no hiciste un buen torneo en ningún lado, ni en España, ni aquí, lo poco o mucho que jugaste, pero si cobraste un dineral, un dineral por firmar, pero que bueno que lo paga Monterrey, porque Monterrey tiene mucho para pagar y para que le vean la cara intermediarios y demás de los jugadores, pero eso que hace el Tecatito, espero que la directiva de Monterrey le imponga una buena sanción porque mientras tú seas jugador profesional, que hace ejemplo para los demás, para los jóvenes sobre todo, no puedes hacer eso José Juan. Pues mira, dijiste algo que me parece que hay que comentarlo un poco más, Monterrey le paga al Tecatito no sé cuántos millones millones, millones, millones al año lo trajo del extranjero para engrandecer su su plantilla y bueno y resulta con este con este tema que ya no es nuevo en México, porque recientemente las chivas también hicieron su relajo y en varios equipos han sucedido situaciones, pues que nos llevaría algunos programas para comentar los varios de esos, pero mira Monterrey, Tigres todos los equipos todos los equipos que pagan un dineral que se traen jugadores mexicanos del extranjero para hacer grande su plantilla en lo deportivo, la verdad yo siento que le están haciendo un gran daño al fútbol mexicano porque los jugadores vienen de un lugar donde supuestamente iban a sobresalir y la fregada y cosas así pero resulta que cuando llegan aquí a México pues parece que vienen con el vicio del de la tomada del relajo del desmadre les da estrellitis les da estrellitis y creen que porque ya jugaron en el en Europa ya pueden hacer lo que quieran o allá en el otro lado del Atlántico creen que pueden hacer lo que quieran y la verdad pero siento que los equipos esos equipos que pagan a sus jugadores excesivas sumas yo creo que deberían de poner un límite porque ese ese tema como le hace daño al fútbol mexicano no es la primera vez que una figura del fútbol mexicano esa esa agarrada en 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 una situación como esa en ese tipo de de situaciones pues mira fíjate que ya ves que se siente que Monterrey tiene que hacer limpia que se tienen que ir como 4 o 5 que Maxi ya no da nada le está viendo la cara que Berterame tampoco ha funcionado ni el portero o sea les han vendido puros cartuchos quemados ese es otro tema Alfonso así es puros cartuchos y la verdad todos los todos los y el Tecaquito forma parte de esos cartuchos de esos cartuchos ahora resulta que que los equipos antes había una regla dentro de la Federación Mexicana y dentro de lo que era la competencia de la Liga mexicana y mientras los equipos estuvieran jugando no podían mencionar no podían sacar a la luz pública ni siquiera comentarlo entre o comentarlo nada más entre ellos pero a la luz pública nunca jamás de que estaban interesados en fulano en sultano en los acercamientos en los acercamientos ahora resulta ahora resulta que todo que por ejemplo Monterrey que Tigres que América que Cruz Azul que bla 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 todavía no se termina el torneo y resulta que ya por ejemplo Monterrey a quien quiere a Richard Sánchez a Brunetta el de Santos el de Santos al de la América Richard Sánchez y ahora ha sido todo un fracaso el Monterrey pero completo acaban de correr al Tano pero los premios mira el primero que salió bueno salió de Monterrey pero no salió bien fue el Julio Davino pero lo mandan a la selección donde también va a ser lo mismo yo no sé por qué la gente se empeña en querer llevar a gente que la verdad nada más va a negociar no le pone corazón no le pone conocimiento pues esos son agentes de ventas de ventas de jugadores negociadores de futbolistas que bueno el club les da un sueldo pero ellos hacen su agosto incluso a Mohamed se le señaló en esta última en esta última que bueno ya no Mohamed ya no está en Pumas y me parece creo que se va a ir a Chile a la selección que por ahí se mencionó pero entonces la selección bueno la federación de Chile va a pagar los cinco millones de dólares no lo sé no lo sé pero el tema no es ese el tema es de que de que se hablaba de que Mohamed les pedía dinero a los jugadores para que fueran este tuvieran minutos es como como si estuvieras en el equipo de tu colonia o estuvieras en tercera división o quisieras aspirar a jugar en un buen equipo y fueras parte de las fuerzas básicas de Pumas ¿no? porque ahí por mucho tiempo se dijo inclusive hasta Hugo Sánchez estuvo por ahí embarrado de que también él pedía dinero ¿te acuerdas? sí pero sabes que este fútbol este fútbol este bendito fútbol mexicano tiene una de vicios y una de esas es precisamente ese tipo del mercantilismo por todos lados por todos lados también por eso no funcionamos como selección porque los que llegan a la selección dicen ya llegué a la selección lo máximo el tecatito de selección obviamente que por eso se fue al extranjero sí claro sí claro porque si tú no estás en selección y no haces buenos torneos en tu selección difícilmente difícilmente te puedes ir al extranjero y la mayoría de los que han estado en selección mexicana se han ido al extranjero pero varios de ellos han regresado algunos pues con muchos con muchos este con mucho orgullo algunos otros como es el caso muchos dólares muchos dólares pero entonces ese tipo ese de manoseo de jugadores de que te llevo te traigo el caso de Lainez que se fue muy joven de aquí de México y regresó y bueno no es ahorita el jugador que se hablaba cuando estaba en Europa donde no jugaba se hablaba más cuando estaba en Europa pero de que no jugaba círculalo y sabes que mañana me traigo a Bruneta mañana me traigo al Chicharito mañana me traigo a Fulanita Perenganito y nada más alimentando el ego de los jugadores pero mira pero además de todo este sistemita que tenemos en México este de no ascenso de no descenso es lo que es el gran vicio que tienen ahora los directivos y los mismos jugadores el directivo sabe que no va a descender no hay ningún problema puede comprar tres jugadores de medio cachete que aquí hay muchos de esos y si tienen un buen torneo después lo quieren vender casi casi al doble claro porque el fútbol mexicano está atrapado por tres o cuatro presidentes así es el mismo el de Pachuca el de Pachuca estamos hablando del de Santos de Orlegui estamos hablando del de Tijuana estamos hablando de la gente mira la gente de Monterrey y los directivos casi no se meten en ese rollo ni los de Tigres ellos en lo suyo allá sacando lana porque además detrás de ellos están grandes empresas que no les conviene andar en chismes ese es el punto ellos tienen grandes empresas Estefansa no sé cementos y no sé cuántas cosas exactamente ellos no les interesa eso es lo que quieren es Tigres quiere ser campeón y si mañana se puede traer al mejor jugador del mundo y lo puede pagar que lo puede pagar se lo va a traer y lo mismo Monterrey pero Monterrey ya lleva muchos torneos muchos torneos que ha sido la verdad es una calamidad lo que se gasta ahí cada torneo y cada no solamente en jugadores sino en técnicos y luego en técnicos pues que lo sacan de la selección si lo sacan de la selección como fue el caso de Tano no digo que el Tano sea un super entrenador pero lo hicieron lo sacaron de la selección para llevárselo al Monterrey pero lo han querido hacer grande y no se deja porque no tiene la capacidad no se deja se defiende bastante y bueno aquí hay una cosa hay una cosa que es bien importante en todo esto José Juan todo lo que han hecho ahorita los directivos ha sido realmente un trabajo malo pero que solamente es a favor de sus intereses como el juego de mañana de México o Colombia ¿a quién le interesa México-Colombia si no están ni en eliminatoria si son los segundos seleccionados de cada este de cada selección ¿a quién le pueden interesar? ¿quieren engañar otra vez a los paisanos de allá? los van a engañar ya los engañaron ya se vendieron todos los boletos cuando menos el 80% ayer creo que era el 70% hoy me imagino que ya están vendidos todos pero pues sí los engañan a muchos de allá y a muchos de los que estamos acá en la República Mexicana esa parte pues es otro tema que también viene de la mano con todo lo que comentábamos al principio ¿no? de que tanto los malos manejos en tus equipos le pueden hacer daño a nivel nacional o a nivel de selección y obviamente en los mundiales ahí está para no ir tan lejos el león fue a ser el ridículo el ridículo el ridículo claro pero mira por cada león por cada en el mundial de clubes a cada equipo le dan un millón de dólares nada más por ir nada más por ir si ganas te dan cinco millones así es ahí empieza así o sea que si eres campeón te dan seis millones así es porque es el el millón ya de entrada y creo que son cinco tres y dos y uno etcétera etcétera pero bueno león fue a pasear porque fue de vacaciones fueron a conocer el arcamón que en Puebla hizo un gran trabajo no lo ha hecho con el león no y creo que por ahí ya se se habla de que lo pueden lo pueden chispar ya le dieron salida lo pueden chispar creo que ya le dieron salida vamos a esperar que sucede porque pues sí sí es el ridículo y bueno en el mundial de clubes pues no no este creo que nunca la hemos la hemos hecho va a costar mucho trabajo va a costar mucho trabajo porque mira león es campeón de la CONCACAF pero aquí quedó rápido quedó eliminado de la liguilla no hizo un buen torneo local o sea hay cosas que a veces no entendemos pero bueno los directivos saben su cuento con aquello de que alguien dijo de esos brillantes directivos que estábamos ya a la par de Italia y que ay yo te digo ay güey donde vive este güey vivirá en Palermo pero bueno así son las cosas y pasando a otro tema amigos pues ayer se llevó a cabo la primera parte de la final entre entre América y Tigres o Tigres y América porque fue el juego allá en el volcán y la verdad fue desde mi punto a mí en lo personal me gustó el juego me gustó mucho el juego el planteamiento aunque creo yo que con un cuidándose un poquito de más como que no se soltaron bien alegres creo que era los primeros 90 y como que dijeron espérame a lo mejor aquí puedo ajustarme en algo o lo que sea y bueno hubo trámite donde Tigres dominó otro trámite donde la América dominó este Diego Valdés este tuvo dos fallas eran dos goles clarísimos le pega mal yo no puedo creer que un señor que gane esos millones no le pueda pegar bien a un balón o sea la verdad a mí me cuesta trabajo este entenderlo pero si me gustó el partido me gustó el planteamiento me gustó como se jugó con muchas ganas dos claramente en su sistema cada uno defendiendo lo que presentó y bueno creo que la puerta está abierta porque cualquiera puede ser campeón el próximo domingo yo cuando veo un partido de fútbol aunque sea una final como la que vi ayer digo prefiero ver mejor uno de del otro del otro lado del Atlántico en cualquier nivel en serio la cantidad de pases de los dos equipos en su momento porque cada uno dominó en su distancia en su momento empezó por ahí Tigres tomando el valor muy raro después se lo quitó Chiva América y después hubo hubo una como dicen dame y toma y daca y cosas así donde se luchó mucho en media cancha como sucede muchas veces se jugó más en la media cancha que en las áreas se jugó más en la media cancha pero a mí lo que me sorprende más del fútbol mexicano es la cantidad de pases que dan hacia atrás o sea tú no puedes jugar hacia atrás cuando has avanzado no sé cinco o seis metros no puedes jugar atrás cuando estás a setenta metros ya y regresa la pelota hasta la defensa o sea yo no entiendo eso y los dos los dos los dos porque y jugadores jugadores increíbles increíbles cree que es el ídolo él no es jugador de un partido completo él es jugador de segundo tiempo entra hace su jugada dos o tres jugaditas y por ahí cuando le va bien anota goles y se ha anotado varios goles y por eso se ha vuelto un revulsivo en los equipos donde ha estado pudo haber sido incluso alguna vez seleccionado nacional pero prefirió ir a Estados Unidos con los gringos exactamente es un jugador bueno nada más que sabes que se ha echado a la maca y es un jugador de minutos nada más y yo diría si vas a a tener a cendejas con esa actitud mejor mete a Leo oye estaba jugando mejor Alfonso hay un balón que lo agarra por el lado derecho y en lugar de mandar tírale a la portería o manda un buen centro no por ahí la defensa no lo mandó por allá este por el otro lado de la cancha no del contrario al que él estaba o lado izquierdo por allá feo horrible jugó jugó mal el juega feo el 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 cendejas ajá eh porque se siente figura si 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 se siente ahora el mi querido Quiñones tampoco pura velocidad pura velocidad hubo una en que casi se les pela eh casi se les pela y lo agarraron entre dos llegando a la media luna lo pescan pero si se va adiós eh pues mira como sé que eres tú un detractor de la américa no 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 y no crees de la américa no déjame déjame tú sacaste lo de cendejas no no por eso y es de tu equipo así que está bien y qué bueno pero yo lo acepto y por eso y qué bueno que lo saques porque eso eso significa que tampoco eres un fanático no 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 la gente que defiende en exceso a algo algo que se ve se vuelve un fanático y está muerto está muerto porque su cerebro ya no da más exacto pero dice la inteligencia artificial dice la inteligencia que la américa va a ser campeón no este bueno acuérdate que todas esas máquinas y todo eso que se hace y la inteligencia pues lo hizo el hombre de alguna manera por lo tanto lo está diciendo un hombre claro lo está diciendo un personaje por lo tanto yo espero que sea un partido muy bueno si le voy a la américa pero sé que Tigres la puede hacer hay una cosa Guignac ya no funciona Guignac se ha vuelto los últimos años y digo los tres un cazador que mete una y todo le festejan pero ayer ni se vio ni apareció y es un hombre de 38 años pero que se la pasa más alegando con los árbitros y después pone su cara de malo cuando pone su cara de malo a mí me da risa pero hay que reconocer el esfuerzo que hizo porque él está en la defensa y estaba de media cancha hacia adelante así es y él era delantero y luego le meten al otro delantero y en el tiro de esquina ahí es donde se tonta el América y van y marcan a Guignac por supuesto y al otro centro delantero y un chamaco a Ibañez y llega el chavito y dice pues que pues esta es mía no pongo mi cabecita ahí adentro a él no lo marcaron no lo marcaron por bueno será ahora en el en el en el penalti también por digamos que por centímetros también por ahí este el Nahuel le pudo haber atinado pero sabes que se lanzó antes del otro lado aquí él se esperó a que se lanzara y ya pero fue un partido mira no es un partido atractivo para hacer una final digo con lo que platicamos al principio de tantos pases sobre todo pases laterales pases para atrás no manches no manches pues aquí y el fútbol mexicano es así Alfonso porque no lo digo de estos dos equipos que son finalistas el fútbol mexicano es así ahora que veamos a la selección te acuerdas de mí y más con este con el equipo este que es el segundo equipo que lleva este lo sano podríamos decir que este vicio de la pelotita y que tómala y que regresala y que si es posible dásela a tu portero y todo eso para mí empezó desde cuando Solari empezó a manejar a la América toca 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 y llama la mente de los jugadores si no puedo se la regreso a que está atrás claro o sea y vamos a hacerlo otra vez ese fútbol a mí no me gusta bueno el fútbol digamos que el fútbol es así como casi todos los deportes no tienes que también que hacer este recular un poco para para este armarte pero oye pero no puede ser que de 10 pases que des 9 sean para atrás es increíble la verdad es que es un fútbol malo el que se juega en México si pero pero ya dijimos también porque es porque es malo porque hay una serie de contextos dentro del fútbol mexicano que empieza precisamente desde la federación mexicana y luego avalados por toda la gente de la liga de la liga el presidente los directivos los directivos que tienen dos equipos tres equipos que se dedican a vender que tienen un equipo para ser campeones y nunca lo son que tienen un equipo para vender para para este negociar y tienen un equipo pues para ir ahí este sacando a ver a ver que sacan en la cuestión ya ves que nuestro amigo este señor del apellido este vasco muy muy grandote que es presidente del santos este ya ves que tiene una bronca en estados unidos si si ya lo hemos contado ya lo hemos comentado pues crecen los rumores de que santos lo van a comprar ya está en venta para que pues para sacar al señor de su bronca creo que él es el dueño y la bronca que tiene del estadio que hemos comentado aquí también con la gente esta que lo está demandando por varios millones de pesos que es lo que cuesta el terreno donde se el estadio y que se apropiaron se lo robaron bueno eso dice el señor que lo está demandando le robaron ese terreno pues si se lo robaron pues así están las cosas y fíjate que dice que Tigres ha conquistado seis de los ocho títulos de liga en los últimos doce años si la época de Tuca es ahí claro imborrable inmarcable que Tuca jugaba feísimo así que no nos quieran vender que Tuca es la maravilla Tuca jugaba muy feo tener un equipazo pero tenía un buen toque de balón por supuesto el toque de balón y los tiros libres ahí es donde él se defendía mucho era lo de él y dice que Tigres tiene de las trece finales disputadas hasta ahora los felinos han cerrado en el estadio azteca en dos oportunidades con saldo de una victoria y una derrota contra quién contra la victoria así es o sea que la final está muy 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 pareja muy pareja muy pareja muy pareja y bueno pues esperemos que alguien se sacuda ya ya no te veo muy seguro no 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 ya no te escucho muy firme no lo que pasa es que tú comentaste algo hace rato yo le voy a la América pero no soy fanático exactamente claro que bueno que lo hayas que le hayas agarrado la hebra no no es que yo entiendo una cosa para mí el fútbol es muy bonito me gusta el fútbol ofensivo ofensivo ese que jugaba Brasil en 1970 de la selección del mundial ese que en un momento dado jugaba Jorge Vieira con el América cuando trajeron también Ben Hacker que trajo a los africanos ese era un equipo bonito jugaba alegre jugaba abierto jugaba en la velocidad ahora me gusta pero como que demasiado este demasiado cuidado vamos a decir hay luego platicarme es una anécdota que tengo de un técnico del 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 América este es un técnico reconocido que llegó a la América y que no tenía no tenía título sí luego ya lo comentario nada más deja de informar muy bien me parece bien pero estamos hablando de hace de los 90 yo creo sí no es Ben Hacker es otro personaje y tenía su ayudante ahí o sea el su auxiliar era el que tenía como en la tercera división este yo no tengo título no será uno que le dicen profesor regístrate tú tú tienes título de entrenador pero yo te digo desde dónde y este pero yo soy el que el que doy las indicaciones no es ahora comentarista vamos a investigarlo mejor para no herir este a la gente ya llegó Santa Claus yendo afuera bueno pero mira vamos a regresar a lo nuestro hay un jugador mexicano altote con físico que se lo están peleando Chivas y Cruz Azul Memo Martínez Memo Martínez que jugó con Puebla va a jugar yo creo que va a ser el centro delantero debe ser el centro delantero porque fue el mejor mexicano que en el torneo que ya termina pasado mañana y sabes por qué lo mencionó en primera porque se lo merece Guadalajara y Cruz Azul están empujando por el dicen las malas lenguas Guadalajara y Cruz Azul lógicamente que el que suelte más lana se va a quedar con Memo yo diría que se quedara mejor en Puebla para que siga metiendo goles porque luego los cambias y ya no hacen uno y se van con Cruz Azul que juega a las callanitas que le pasó a Macías además de que no metió goles se fracturó y se lesionó y apenas anda regresando y para que nuestros amigos no piensen que se nos ha olvidado algo Paunovic ya no es el director técnico de Chivas bueno lo hemos comentado de que estaba en un era farolón cada semana ganar o perdir a siempre estábamos diciendo que si va a ir y después no quería que lo criticara no señor desgraciadamente no sé si en Europa lo vayan a tratar así pero pues yo creo que tampoco la Almería le insistió verdad no al ser tan bueno pero bueno vino aquí dicen que se van a entrar a un al Fernando no sé qué Gago Gago otro argentino argentino porque practicaba yo con un compañero de trabajo el licenciado José Luis Reyes y en esas charlas que tenemos con gente que sabe de fútbol me decía la economía en Argentina está tan mal que los que más se han colocado ahorita son los técnicos de fútbol y todos buscan en el extranjero El Salvador aquí allá donde sea porque la situación en Argentina está de la patada ya a poco les interesa dirigir a Boca porque porque ahora ellos tienen que pagar casi casi su sueldo o sea estarían ganando demasiado poco verdad y ya los patrocinios ya no sirven o ya no alcanza para darte un buen un buen salario así es entonces qué bueno que Momo Martínez está pujando porque se lo lleve Cruz Azul o Chivas el que sea es bueno me gustaría más en Chivas porque Chivas no tiene quien anote esa es una realidad pues sí ojalá y este y además esa presencia este muchacho que hace vive uno noventas por ahí anda y pesa como noventa está perfecto sí le pega con la cabeza le pega con las manos con la uña con el codo le pega o sea mete goles como sea y para su estatura creo que es un un elemento que le va a hacer bien a México en esta selección y a la grande a la a la primera a la primera porque esta sería la segunda esta selección se agarraron de chile de mole y de manteca de todo bueno hasta el chino lo volvieron a jalar al chino muerta se sacaron jugadores de todos lados oigan y ya por fin la gente de universidad ya se quitará la condenada mala costumbre de que el chino tire los penales no sabe tirar penales ha fallado de todos no lo quieran hacer ídolo echándolo a perder no es lo suyo los penales no estés hablando mal de pumas porque no 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 le vas a los pumas híjole no le vas su mamá de la productora no me digas así que sabes que se acabó el programa no 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 cae a boca entonces mejor se acabó el programa hay que estar este tranquilos y mira dicen que el costo de Momo Martínez son 5 millones de dólares que lo tiene Cruz Azul que lo tiene Chivas ya empezó el problema ya empezó el problema cuando empiezan a hablar de que mira llegó a Puebla regalado porque es de las fuerzas básicas o esto él estuvo jugando en la liga de expansión si donde les pagan este cacahuates pero 20 30 40 mil 50 mil aquí tengo una duda este José Juan este será propiedad de Puebla o no porque como ahí no se sabe ni quién es propiedad del equipo es que Puebla Puebla no tiene no tiene jugadores Puebla es compra compra no compra renta pide prestado jugadores el equipo es de nuestro amigo de Salinas eh nuestro amigo Salinas no me digas si el equipo ah si si ya ya entonces bueno cualquier entonces lo mismo ellos no compran jugadores ellos quisieran hacer jugadores como en este caso este chavo que pues lo estuvieron seguramente siguiendo y dijeron pues vamos a traernoslo acá y mira y ya o sea que ahora que el señor Salinas este logra a lo mejor puede pagar logra vender a Mumu Martínez a lo mejor puede pagar hará más más este factibles los abonos chiquititos no yo creo que va a pagar su deuda su bronca que tiene ahí en Estados Unidos y después viene a aquí hablar a ver si paga la deuda que tiene acá esa es parte algo que traigas ahí de fútbol este mi querido algo de fútbol pues de la selección otra esa es que la selección mira se está tomando muy a la ligera el partido contra Colombia sí Colombia no es un flan va en tercer lugar en la eliminatoria de con no no pero quién está más cerca quién los jugadores que son que vienen que no son titulares quiénes están más más este animados para estar en su selección pues ellos porque están en la eliminatoria ellos son tercer lugar tienen 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 12 12 puntos me parece sí sí y están atrás de Argentina que es el primer lugar y de Uruguay y de Uruguay sí de Uruguay como dicen Uruguay entonces creo que creo que no se le tiene que dar este los puede golear si los colombianos se meten los puede golear y fíjate que los colombianos le han pegado a México tres veces en en eventos oficiales en lo demás pueden empatar y la fregada o perder pero en oficiales le ha pegado tres veces a México así que no ahí está ahí está la situación ¿qué otra cosa tienes ahí de pues nada más de eso que te comentaba del tema de que Colombia ha puesto de cabeza la selección nacional es de que le ganó en la copa en Bolivia copa América en Bolivia le ganó 2-1 2-1 en 93 sí en 93 y luego en Ecuador en el 93 no en 93 no 2-1 y luego en la copa de Bolivia 2-1 también ajá y luego Colombia en la copa América llegan a una final y Colombia se lo suena a México en la final eso es para que vean que hay partidos que ven cuántos cuántos jugadores crees de los que van a jugar mañana por México pueden llegar al primer equipo deportivamente no sirve nada más el chino guarda deportivamente no sirve pero como tienen los compromisos allá pero sabes que a todos los chavos chavos y ya algunos que están de mediana edad para arriba todos esos vas a ver cómo van a subir ahora en este espacio de venta compra y intercambio de jugadores por eso los llaman llamaron a Dieter Villalpando de San Luis que jugó muy bien en el San Luis en el último partido jugó muy bien y todo Torreos fue regular su actuación estuvo bien ese chavo viene desde desde la segunda división nada más que le ha faltado carácter y el carácter le llega a los treinta y dos treinta y dos treinta y dos años más o menos pues mira pasando algo más ridículo todavía no no me digas sí sí espérame porque es que es viernes porque dice ridículo si le puedes decir que algo no vaya con el con el tema de nuestro programa no por eso es algo que es un más desmadre fíjate que la esposa de alguien revisó el celular de su marido y exhibe varios mensajes de su pareja con Luis Chávez aquel que se fue a jugar a Moscú esas ya son intimidades no 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 ni comentarlo aquí no porque son intimidades pero porque no no es un desmadre además es como un chismecito es un chisme ahí que y dice sí pero ahorita que lo digas todo completo pues este pues yo creo que vamos a cerrar el programa no porque dice que alguien alguien vamos a decirlo así se pone a escudriñar en el celular del galán del marido y encuentra unos mensajes a un jugador de fútbol y después ella lo vuelve viral de coraje agarrar el sácit ahorita ahí te va y no me espanta es de risa porque mira son chismes de señoras quizás una señora dolida pero qué manera de darle en la torre a un chavo que está jugando en hasta el otro lado del mundo que es extranjero pero aquí hay una cosa aquí vuelve una cosa que son los medios de comunicación son las redes sociales sí por eso redes sociales no pero por eso pero también los medios de comunicación le dieron difusión porque esto yo lo saqué de los medios de comunicación porque si no lo saqué yo nunca veo las redes porque hay unos que se sienten periodistas de redes sociales exactamente a mí lo que así que me da risa cómo tienes que exhibir esto pues es como suena como chusco no también no es que es chusco es chusco porque eso nada más lo hace pues alguien que pero hay una cosa y lo haces en tu casa pero es que todos se van a escondidas todos se dan porque es que eso es amarillismo es que no es que estás jugando en Rusia donde no está permitido eso exactamente oye tan guapas que son las rusas no manches yo me quiero ir a ir a vivir a Rusia me quiero ir a jugar a Rusia aunque sea cartas ya decidieron ser lo que parece que son verdad y que está permitido aquí no en Rusia aguas así es porque entonces quizás a rato le dicen a nuestro paisano sabes que vete de aquí tienes que regresarte a tu país aquí no no estamos de acuerdo con esa ideología vamos a decirlo así pero sobre todo creo que la señora que lo hace lo está haciendo con toda esa maldad si no si porque el jugador es maravilloso a mi me gusta mucho y no me interesa la verdad no me interesa si se llama Juana o Chana o Chano a mi no me interesa ni me interesa con quien ande o deje de andar pero en Rusia es muy delicado si son países muy especiales yo pienso que lo están haciendo este mucho alaraca porque como siempre sucede a lo mejor quiero que te vayas de mi país si es que son de ahí están haciendo la demanda o le van a acabar pidiendo dinero al jugador mexicano como todo pues si porque también ahí está la mafia rusa no todo pues si entonces ahí tienes que ver que hay una bola de cosas así es no quiero volver a nombrar de quien ya dije porque tampoco le vamos a hacer el caldo gordo no 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 pero si diría yo que de alguna manera tienen que intervenir para que esto pare porque está en un país en que no está permitido cierta si no no tienen no tienen una protección ahí cualquiera le puede hacer este daño alguna maldad así es entonces Luis te pórtate bien sigue jugando y estamos contigo ya más allá del chisme ese que la verdad si es un chisme así como de pues de de primaria ya no de preparatoria de primaria nosotros sabemos por años que en el fútbol han existido este tipo de cosas claro lo sabemos y se dice cuando estamos ahora si como decimos cuando se tienen los pelos en la mano pues lo tienes lo tienes que decir además lo decimos porque porque se ha dicho porque se ha comentado porque es público porque es público no lo estamos inventando ni estamos balconeando a nadie si o sea y claro que tenemos este historias dentro de nuestro periodo de reporteros tenemos historias increíbles increíbles que si las contáramos bueno algo más de nuestro soccer tan bonito que es mi soccer pues mira pero en la casa de enfrente digo que el partido del domingo hoy no vino el enamorado seguramente no es que sabes que está llorando porque ya corrieron al pay no yo que yo que casi casi era chiva argentina oye por cierto que en chivas este todos los días tú lees los periódicos lees este te metes un poco al internet y este todos los días anda contratando a alguien siempre si todos los días que se viene fulano que se viene sultano bueno por fin ya ya se le dio a una no este Vainovic ya no es técnico de la de las chivas y ojalá y traigan a un buen técnico se deberían llevar al tuca hizo buen papel con tuca cuando estuvo tuca con chivas fue campeón pues yo pienso que deberían de tratar de contratarlo aunque juegue feo pero los va a llevar a donde no han llegado hace mucho si porque si si tuca sigue acá en el lado contrario de donde llegó este pues si le va a dar la madre a los de enfrente pues si si porque si está comentando así muy fuerte oye pero fíjate que sabes que me da risa híjole de veras que a veces este bueno el señor dilo hombre no no es que es que el gordito este este fight el son no pero ya no ya espérame espérame es que critica y critica y critica la américa y se da unos buenos agarrones con peláez y acuérdate que una vez peláez ya lo mandó a la hachi acuérdate en televisión si que le dijo eres un indonato un hijo ya sabes se dejaron ahí sentir cosas y ahora lo tiene de compañero porque yo no sé quien diablo le dijo a Francisco Javier González eso al dueño de la televisora que fight el son sabía fight el son es bueno para los enjuagues para los chismes para cosas que joden ese es fight el son hablaste me gusta hacer muchos cuentos muchos chismes muchos rumores fíjate hablaste hablaste de un personaje que me trajo a la memoria una anécdota del Ricardo Peláez que es familiar de este de hace son cuñados son cuñados creo que en el en el noventa y tantos ellos estaban en en el centro de capacitación el viejo y este y los concentraron bueno los les dijeron que tenían que estar en en Toluca y obviamente que que hay este un un transporte si claro un autobús claro el tema es de que ellos Garcías los dos viven vivían allá por Santa Fe adelante de Santa Fe ajá en una zona nice no pero igual de que Peláez vivía aquí en la noche buena en un edificio bastante derroído ajá si si pero pero ya si bueno claro el dinero caro nada más se lo merece además si llegas si llegas a un equipo que te paga bien y que además te hace cambiar el estatus ah claro adelante bueno entonces este pues la el cuerpo técnico este pues dijo que nos vemos todos a tal hora en el centro de capacitación porque de aquí nos vamos para para Toluca entonces este nosotros pero yo que si lo publiqué nos enteramos de que ellos no acudieron a esa cita ellos los dos ambos y lo ponemos en la si 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 en la nota de que no acudieron cuando regresa me encara el Beto Aspe o sea la bronca fue contra contra este Peláez pero como era su cuñado ajá si si me enfrente de todos pues no que es un hijo que sabe que que la fregada y que es que eso no es así entonces dime cómo es si tú me dices cómo es pues yo te lo pongo en el periódico si claro yo te lo pongo en la nota te hago otra nota te hago otra nota le digo es más te voy a tomar pero con tus palabras claro pero lo voy a tomar este y te voy a tomar fotos ahorita si no es que te voy a dar digo mira me quieres dar o sea tú crees que tú crees que uno está maniatado o qué le digo yo no solamente te voy a dar con la pluma te voy a dar sí 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 estaba el señor a velar ya conejo ya conejo ya cálmate si si fue cierto y que la fregada dice pero ya no hagas esos panchotes anécdotas como esos de pleitos con el ratón ceráter en el américa claro sí sí en el ratón ceráter en el américa ya ves que estuvo en el necaxa y fue hizo todo lo que cuando el necaxa era chingoncísimo sí sí la época buena de necaxa no todo atlético español llegó a la américa en el américa no hizo nada del ratón zarate nada nada no no nada entonces este me pongo no tengo nada que escribir de la américa me pongo a revisar la estadística porque la américa era comer a muchos no creas que sí 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 claro claro a muchos a muchos periódicos sí claro entonces empiezo a revisar la nota bueno la estadística del ratón no había metido un solo gol no había dado un paso para gol había jugado nada x minutos y con eso pero además yo soy muy dado a las a las cifras entonces me entero cuánto cobra cada minuto que el ratón ha jugado en el américa ha cobrado tanto ha cobrado tanto al otro día casi me quería comer el ratón yo por eso el único ratón que siempre respetaré es al ratón ayala no yo al ratón de la computadora ah bueno pues mire como hemos dicho al ratón ayala qué buen jugador ah por eso diciendo que eso eran figuras y era tan sencillo sencillito sí además jugó en el atlante pues mira este para que veas que nuestro deporte sigue siendo un auténtico sí madre mira me enoja este partido que lo saquen ese partido debía haber sido para los jugadores que están en el otro el otro lado del mundo o sea para los que supuestamente son los titulares para los que no no pasa la pelota de de diez veces no la pasan para atrás además ahora que ya está haciendo goles Alonso Jiménez sí o sea la verdad es que a mí me da mucho gusto que vuelva porque él necesitaba encontrarse con el gol lleva dos partidos y lleva tres goles qué bueno qué bueno porque este Raúl es un jugador que le ha costado que tuvo ese accidente tremendo que le ha costado levantarse pero nunca perdió la fe y perdió las ganas de volver a hacer claro o sea que qué bueno que lo van haciendo pero qué bueno que México va a jugar contra Colombia que está dentro de la eliminatoria está jugando bien va en buen lugar y le ha dado en la torre le dio en la torre a Brasil en la fecha cinco le pegó dos uno entonces qué bueno que va a jugar México pero a mí me hubiese gustado ver a la selección nacional la digamos que la que es buena pues ya no sabes cuál es el uno y cuál es el dos porque pues la verdad todos juegan igual como no es ni fecha fifa ni la mamá de no sé qué pero pero esto es el tema es de que todo este relajo que se arma es por los compromisos mal habidos y que no son estructurados de la agencia que es la federación la agencia porque es una agencia de la selección nacional la federación mexicana de fútbol con la agencia agencia azul que tiene años de 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 estar este manejando manejando lo económico lo económico y los partidos y los horarios y los tiempos de la selección nacional los tiempos porque ahí está qué selección llevan digo yo no digo que los jugadores sean malos no sí pero en este momento la selección de Colombia por donde se le vea es es mucho mejor con los jugadores que lleve porque porque ellos están más motivados ahorita para que los jalen a esa eliminatoria y obviamente al mundial pues sí ojalá hubiera sido la otra pero miren amigos siguiendo con ya sabes que nuestro programa no somos chismosos porque todos lo sacamos de los medios de comunicación nosotros comentamos la información tú has oído hablar de Alejandra Zavala Alejandra Zavala no tal vez tal vez pero ahorita se me fue el avión pues Alejandra Zavala es una tiradora mexicana tiradora ah de de pistola y demás sí ok ok entonces ella dice yo estaba pensando en Alejandra Benítez una compañera no mi saludos para o Alejandra de la Vega también que también le hace daño mucho al fútbol o Alejandra Gutiérrez también Alejandra de la Vega y su equipo le hacen daño al fútbol porque sabes que ellos están muy comodinos allá sí siguen ganando siguen ganando y este y como siempre son últimos lugares resulta que pues oye por cierto que fui un poquito criticado ¿por qué? en las redes sociales porque repliqué aquel asunto de que Pumas no es de la universidad es un patronato claro que no por eso entonces yo lo replico y pongo los ejemplos que ahí mismo venía es replicar nada más porque esa esa nota ya es muy vieja todos los o bueno la gran mayoría lo sabemos pero hay unos incautos que todavía piensan que los Pumas son de la universidad no entonces yo la repliqué y fui muy criticado lo cual a mí en lo personal me vale hay un comité de empresarios que son los que supuestamente sacan el dinero pero la la universidad como institución educativa cada año le da 50 millones de pesos al club sin tener por qué y además les arregla las canchas les da el espacio para que entrenen no les cobra nada ni de la luz o sea para que tú puedas hablar de una cosa como es el caso de Pumas por ejemplo Pumas para mí después del potro es lo máximo pero pero hay que tener los datos hay que tener los datos o sea la universidad lo que hice fue exactamente utilizar estos datos que eran muy claritos de ciertas cosas parece que a la gente cuando escuchan la verdad no les gusta bueno entonces vamos a hablar ya de Alejandra Zavala es una tiradora mexicana que dice la atleta mexicana acusó a su entrenador de acoso sexual y logró seguir con su carrera ok y dice la tiradora mexicana Alejandra Zavala ha pasado por momentos muy complicados en su vida y en su carrera deportiva tras ser víctima de violencia física y mental ha decidido hablar de estos temas luego que incluso pensar en el retiro profesional estaba yo en un momento de ya no querer vivir de pensar en quitarme la vida y me acuerdo que estaba escribiendo una carta para este tema estaba sola en mi casa porque vivía sola en ese tiempo y de repente me empezaron a llegar muchos mensajes de una persona que nunca me había hablado o sea esos señores de las redes que se meten ok y dice de una entrevista que ha concedido recientemente donde expreso los siguientes problemas dice Zavala habló de su relación con su expareja y también ex entrenador del que se separó además de iniciar de nuevo tras haber quedado fuera de toque 2020 aunque ahora tiene una plaza segura para París 2024 es decir ella es buena en lo suyo es buenísima ya clasificó a París pero los problemas a veces que te hacen otras personas echan abajo tu carrera la mente a veces no te deja separar las cosas no dice no solo el tema de la violencia física sino el tema de cómo controlan la cabeza de sus atletas y es algo que en realidad no debería de ser así somos seres independientes y está bien que seas parte de la vida de un atleta pero no eres parte de los sentimientos y pensamientos es ahí cuando siento que algunos entrenadores cruzan esta barrera y se creen dueños de la vida de quienes guían o sea ella tuvo tanto vamos a decir sentimentalismo con el entrenador que llegó un momento en que estuvo completamente afectada hasta que lo dejó volvió a entrenarse y dijo si tengo mi plaza que bueno pues Alejandra la verdad Alejandra Zavala sé que es de haber pasado un momento muy complicado porque conocemos como es el ambiente a veces entre algunos señores que son entrenadores que son muy duros que son muy pesados y que de repente piensan que te hacen un favor y no tú les haces un favor porque si tú no existieras él tampoco existiría como entrenador si no te dice a nadie que destaque no te quiero como es una pena de que cada semana tengamos que hablar de un caso así la semana pasada hablamos precisamente de que se estaba dando una situación así en el fútbol mexicano y esto ya es una tendencia o sea las tendencias tendrían que ser digamos que buenas porque muchas negativas en esas cosas y en redes sociales pues esto también se magnifica porque no toda la gente que lee las redes sociales está preparada para recibir tanta información ¿sí? Dice Dice Alejandra yo lo considero al entrenador una semana una persona manipuladora y yo desgraciadamente una persona muy manipulable en ese momento claro fue el binomio perfecto para que me hiciera creer que a pesar de como estaba yo físicamente yo podía ganar me la creía de todas todas pensaba que tenía talento y funcionaba pero no era la verdad solo me quería explotar y así y así sucede en muchos deportes con mujeres con hombres con lo que sea y eso es algo de lo que a veces nuestro nuestro deporte no entiende hay cosas que le haces mucho mucho daño a las personas así es y ese es uno de esos casos José Juan hablando de fútbol americano profesional Bill Bellichick aquel que llegó a los patriotas a muchos muchos campeonatos y demás podría quedar fuera de la institución porque esta vez ha tenido una temporada malísimo malísimo según un entrenador en jefe con más triunfos en la historia del NFL y el más ganador en los Super Bowls se refiere estaría muy cerca de acabar lo que es considerado por muchos como la etapa más exitosa en la historia de este entrenador y del equipo de acuerdo con información de Tom E. Curran de NBC el dueño de la franquicia seis veces campeón del torneo de Snowboard y todo parece ser que ya no lo va a volver a contratar la temporada que entra pues esa es la historia de muchos triunfadores llega un momento ya tiene la decisión tomada ya habló con el dueño dijo ya se va oye creo que no es que lleva dos triunfos ahora y los demás perdidos no puedes bueno pues son las malas rachas todos pasamos por esas etapas pésima y en el deporte pues todo eso pega mucho muchísimo al jugador al técnico al directivo a la misma gente ya no te va a ver a la misma gente ya no te va a ver exactamente pues amigos este debe la semana que entra tenemos programa todavía lo tenemos este próximo viernes aquí nos estamos viendo por lo pronto esperamos que hayan pasado un rato escuchando algo quizás diferente o que lo expresamos de una manera bastante no nos paga nadie no tenemos compromiso con nadie solamente replicamos lo que viene en los medios de comunicación hacemos réplica y hacemos comentario y obviamente damos la opinión y nos hacemos responsable de lo que digamos para cerrar con broche de oro les diré que Atlante dio de baja ocho jugadores todavía más espero que esta baja de jugadores uno de ellos Cuba Sánchez que fue el titular y seguramente se fue porque tuvo mucho que ver en los 3-0 que le metieron allá en Cancún y espero que sea algo positivo porque dicen que de las cosas malas tiene que resultar algo positivo que sea el camino que nos lleve a la primera división bueno sus amigos de todos los viernes a las 18 horas en OrbePromo.com Alfonso Jurado y José Juan Hernández les deseamos lo mejor pásenla bien y nos vemos aquí la próxima semana hasta luego José Juan y bueno pues disfruten las posadas disfruten lo bien con la familia con los amigos y si tienen por ahí ganas de invitarnos pues ahí están los teléfonos 55 84 11 40 85 Promo Estéreo aquí en Orbe Promo y si tiene usted alguna cosa que comunicar con mucho gusto nosotros lo encargamos de que usted lo pase por radio y televisión hasta luego nos vemos la próxima semana en su programa el deporte es un desmadre el deporte es un desmadre el deporte es un desmadre que nos vemos el deporte es un desmadre el deporte es un desmadre del deporte muy importante y sencillo el deporte es un desmadre el deporte es un desmadre el deporte es un desmadre Gracias.